2023, un año que quedará marcado en la historia como el más caluroso jamás registrado. La agencia Copernicus revela que las temperaturas superan los 1.48 grados centígrados, casi alcanzando el límite crítico de 1.5 grados centígrados del Acuerdo de París. Samantha Burgers advierte que enero de 2024 podría superar este límite. El calentamiento récord ha causado estragos en todo el mundo y aunque hubo promesas de transición a energías más sostenibles, no se establecieron requisitos concretos. Las decisiones actuales impactarán en las futuras generaciones. Es hora de actuar. Infórmate sobre todo esto en los diversos medios de la red ANCOP.